Bueno, ya también tenemos al doctor Ramón Aguilar, vía Skype desde Colombia, con quien vamos a conversar. El otro dólar, el paralelo, está en 26.003 bolívares por dólar. Bien, el día de ayer, amigos, como les comentaba hace algún momento, salió la acusación contra dos funcionarios del SEBIN que estarían a cargo de la custodia de Fernando Albán mientras estuvo detenido en el SEBIN y que lo que no entiende es que lo soltaron, lo dejaron tranquilo, lo descuidaron y Albán, según Tarek Williams, se lanzó. Todo el país piensa otra cosa. Pero bueno, eso es lo que dice Tarek Williams Saab. Ahora, bueno, aquí en línea tenemos entonces, o vía Skype, tenemos al doctor Antonio Aguilar. Doctor, bienvenido a Beneprés. ¿Qué piensa usted de esta acusación? Buenos días, Fernando. Bueno, esta acusación es tan ilegítima y tan falsa como es la designación del fiscal Tarek Williams Saab, como fiscal general de la República, y continúa en la misma línea del gobierno y de la fiscalía de violar los derechos de la víctima, al no investigar, al negarse a aplicar el protocolo de Minnesota, y ahora hacer esta parodia, este parapeto, este montaje, de acusar a unos funcionarios por un delito contra la administración de justicia, como si Fernando Albán se hubiera escapado. Fernando Albán no está evadido de la justicia, Fernando Albán está muerto. Sí. Y en los escasos minutos que nosotros logramos revisar el expediente, cuando se nos permitió, pudimos determinar una serie de irregularidades, de contradicciones y de circunstancias que nos permiten concluir en que no solamente hubo la demostrada detención arbitraria, desaparición forzada, sino que también hay graves indicios de tortura y de ejecución extrajudicial. Recuerde usted que Fernando Albán fue hallado sin esposa, pero los funcionarios dicen que se encontraba esposado, que Fernando Albán fue encontrado sin zapatos, los zapatos aún no han aparecido. Y adicionalmente, el padre William dijo que había un gran charco de sangre, cuestión que es mentira. Además que el cuerpo fue movido antes de que llegara el CICPC con su experto para hacer el levantamiento del cadáver como manda la ley. Bueno, nosotros denunciamos a Tarek William ante la Defensoría del Pueblo, lo denunciamos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por ser un encubridor. Además, otros altos funcionarios como el general Gustavo González López, director del SEBIN, quien fue y ahora nuevamente es director del SEBIN. La propia juez Carol Padilla, quien forjó la orden de aprehensión. El fiscal Farid Mora, que casualmente es el paladín del gobierno en todas las acusaciones en todos los casos políticos. Aquí lo que se ve es una banda criminal que atenta contra los opositores y que quieren cubrir ahora con esta denuncia por un delito que apenas tiene una pena de 15 días a 6 meses y en donde los funcionarios nunca han estado detenidos y seguramente nunca lo estarán. Ahora, doctor, esto que usted me dice es muy... yo ese detalle no lo sabía. O sea, que no había sangre en el lugar donde cayó Albán. Eso quiere decir... eso deja algunas lecturas importantes. Bueno, lo primero que deja claro es que el fiscal Tarek William es un mentiroso. Eso es lo primero que queda claro. Pero lo segundo desde el punto de vista criminalístico es que si el cuerpo hubiera caído con vida, hubiera habido unos segundos vitales donde se hace un derrame de sangre, que fue lo que quiso decir Tarek William. Pero no es así, no existe ningún gran charco de sangre y ninguna de las fotos del lugar del levantamiento del cadáver están ni los zapatos ni la sangre en cuestión. Ni las esposas. Ni las esposas, que además de estos funcionarios uno de ellos dice que Fernando Albán no estaba esposado, pero el resto de los funcionarios que estaban supuestamente en el piso 10, todos afirman que Fernando Albán está esposado por las manos adelante. Además se trata de una ventana basculante que apenas deja unos 30 centímetros para asomarse hacia abajo. De manera que fue prácticamente o habría sido un acto de acrobacia correr sin zapato, esposado y lanzarse por una apertura de apenas 30, 40 centímetros una persona de más de 70 kilos de peso. Ahora doctor, ustedes analizando esta acusación y encarando este proceso penal cuando ya está digamos entubado desde la fiscalía en que fue un suicidio, porque así lo están investigando como un suicidio y no como un homicidio, ¿cómo ustedes la defensa están encarando este proceso penal? Bueno, nosotros no tenemos otra alternativa que acudir a los organismos internacionales, porque incluso ante la Defensoría del Pueblo, que una de las pocas atribuciones que tiene en materia penal precisamente es actuar cuando los implicados son funcionarios públicos, tampoco hizo nada. Lamentablemente la justicia internacional es muy lenta, estamos esperando un pronunciamiento de la Comisión Interamericana, a lo mejor vamos a tener que acudir al Comité de Derechos Humanos de la ONU, porque bueno, lamentablemente como decía, los mecanismos internacionales son muy lentos, o esperemos que una nueva justicia en Venezuela realmente haga una investigación seria, imparcial, que se aplique el protocolo de Minnesota, que es un procedimiento de la ONU especial para estos casos de muerte dudosa, de muerte potencialmente ilícita. En este caso se dan todos los supuestos, murió en custodia del Estado, hay un supuesto suicidio, era un opositor político, hay más de tres elementos de los que califican la muerte como potencialmente ilícita, pero el señor Tarek Williams se ha negado a aplicar el protocolo y por eso lo hemos denunciado como encubrido. Doctor, ustedes están seguros, tienen la certeza, porque no se hizo una autopsia, digamos, primero en presencia, con presencia de ustedes, que ustedes estuvieran allí viendo el protocolo de autopsia, luego certificando que lo que se dijo en el informe de ese protocolo fuera cierto. ¿Ustedes tienen certeza de que Fernando Albán está enterrado en algún sitio en Caracas, o bueno, desconozco si fue en otro sitio, pero si está en Caracas, está enterrado debidamente que después allí se pueda practicar una exhumación y proceder con un proceso, digamos, forense para averiguar si murió antes o después de la caída? Bueno, los forense que hemos consultado, que por supuesto no quieren ir a Venezuela, o si están en Venezuela no quieren participar públicamente porque tienen miedo al régimen, nos dicen que de hallarse todavía allí el cadáver, respuesta que no te puedo dar afirmativa ni negativamente, tengo fe de que sí, pudiera, a pesar del tiempo, hacerse algunas pruebas, algunas experticias, por ejemplo, celulares, nucleares, en las cuales se determine si había un oxígeno, el tema de la asfixia pudiera ser comprobado a través de algunas pruebas científicas. Igualmente la revisión del cadáver y de la foto, porque hay una serie de fotos de la autoxia que si se aminicula unos elementos con otros, parecieran indicar que hubo tortura a través de elementos electrónicos, de quemaduras de electricidad, y posiblemente también por el color del rostro, que es más oscuro que el resto del cuerpo, también hay unos claros indicios de atención. Pero nosotros somos serios, nosotros no somos como Tarek William, que a dos minutos allí dijo que había un suicidio, nosotros estamos pidiendo una investigación seria, nosotros por supuesto presumimos, con bastantes elementos que se trató de una tortura y muerte, pero precisamente para ser serios y ajustarnos a lo que es el derecho y a la ciencia, estamos pidiendo esta investigación desde el mes de octubre del año pasado, y ¿qué hizo el gobierno? Nos persiguió a través del 10, allanó cinco meses después la casa y la oficina de la viuda de Fernando Albán para amedrentarnos, de manera que la certeza cada día es mayor en la medida en que vemos de que cada día son mayores las falsedades y los ataques por parte del gobierno. Y si además usted agrega el paralelismo entre la muerte de Fernando Albán y la detención, desaparición forzada, tortura y muerte del capitán Arevalo, entonces más bien usted precisa un patrón sistemático de violación de derechos humanos, que cualquier mente normal no tiene que ser muy suspicada en ningún opositor para darse cuenta de que está ocurriendo un mecanismo sistemático de amedrentamiento contra la disidencia política. Doctor, le agradecemos habernos atendido acá en Benepresa. Muchas gracias, Fernando, muy amable. Era el doctor Antonio Aguilar, es abogado de la familia Albán. Bueno, cada vez que uno va escuchando sobre este caso, hay cosas que te van sorprendiendo cada vez más y de cómo se modificó el sitio de suceso en el caso de Fernando Albán. ¿Alguien pudiera tener duda de lo que allí ocurrió cuando en el lugar donde cayó el cuerpo no hubo tal charco de sangre? Y cuando yo le pregunto al doctor Aguilar si el cuerpo realmente está enterrado y él no puede certificar que sea así, él espera que sí, es porque los cuerpos, los cuerpos aún después de mucho tiempo bajo tierra, el cuerpo habla y le dice al forense qué realmente ocurrió en esa situación. Un hueso fracturado deja marcas, deja huellas de si la persona estaba viva antes de que se quebrara el hueso o estaba muerta después que el hueso se quebró. Eso científicamente se puede comprobar, además de otras cosas, que se van a saber de lo que le hicieron a Fernando Albán antes y después de morir.